Música Tenemos que santificarnos primero por dentro que tenga un espíritu que esté en comunión con Dios tenga un alma que sus anhelos sean puros y limpios y después se limpia lo de afuera también ¿Cuál es la importancia de que lo de afuera también esté limpio? Bueno hermano, Dios ve lo de adentro, porque eso es lo eterno pero la gente ve lo de afuera el inconverso ve lo de afuera y el inconverso cuando te ve a ti tiene que ver un cristiano, no uno igual que él ¿Se abriga si se puede? ¿Se lo entiende cualquiera hermano? Se ha glorificado el nombre de Dios Ahora, oiga esto con cuidado y oígalo bien no se enoje conmigo, yo le amo Yo estaba encerrado en ayuno en una casita que teníamos en una colina que hoy aquí me preguntó por esa casita pero yo estuve encerrado ahí y cuando llevaba cinco días encerrado allí solo con el Señor y fíjense hermano pero en esos días yo sentí encerrarme en la casa y dije, aquí no salgo hasta que tú no me hables cuando tú me digas los días que son salgo, mientras tanto no ahí, ahí estaba, solito ahí, solo con el Señor y oraba ahí horas largas todos los días y recuerdo esa mañana yo estaba orando profundamente, era el quinto día del ayuno y cuando estaba en esa oración sentí la voz de Dios mi siervo, dile a mi pueblo que no imite las modas de los pecadores sonríe así pues ¡Ay, Samaya, Sábala! ¡Alabamos y a Dios! Pero oiga el asunto y yo oí el Señor cuando me siguió hablando en detalle porque esas modas están puestas por gente que son mis enemigos homosexuales estoy repitiendo lo que él me dio homosexuales gente impía gente corrompida, depravada son gente que son enemigos míos que mi pueblo no imite esas modas que están puestas para los del mundo pero los que estamos aquí y no somos de aquí somos de arriba no podemos tocar eso hermano ¡Bendito sea el Señor Jesús! Y luego Dios me habló lo más importante de esa experiencia me la habló el Señor después porque me dijo y dile a mi pueblo que lo más importante y lo que es mortal en las modas del mundo son las modas inmorales y esas son mortal cuando caigan en el pecado mis hijos de modas inmorales están perdidos las voy a enumerar con los deditos confíjense si puede me dijo todo lo que provoque al varón o a la mujer a codiciar la persona del sexo opuesto es inmoral y yo por eso en mi iglesia yo no quiero mujeres ni con trajes cortos ni con faldas cortas que muestran la vergüenza de su desnudez porque varones que están en las iglesias que todavía no han nacido de nuevo las codician y caen en adulterio ¡Ay, Samaya! ¡Zámala! ¡Ajá! lo que él vive hermano esa es la moda la moda más grande que hay en el mundo hoy en día es esa no la vida lo dice bien claro hermano no muestre la vergüenza de su desnudez ni desnudez espiritual ni desnudez material ninguna de vos ninguna hermanita que está aquí o amiga que está aquí se vaya a enojar conmigo no estamos hablando algo que está en la Biblia para que usted sea bendecido porque todo lo que está en la Biblia viene para bendición no viene para condenación ni viene para juicio ni viene para crítica viene para bendición para que usted sepa cuáles son los gustos de Dios y cuál es la perfecta voluntad de Dios y usted se arregle porque usted no va a perder su salvación por ninguna basura de aquí abajo todo lo del mundo pasa pero los que hagan la voluntad de Dios permanecerán para siempre ¡alabamos y adiós! ¡ay pobre Jesús! mi alma te alaba Jesús pero hermano Dios no quiere en su pueblo modas de paravadas que provocan pues venir de la mujer para el varón o el varón para la mujer es lo que está hablando de para el varón la mujer hermano ¿se vayan a creer las damas que el asunto es putés no más? para cualquiera para cualquiera señala clarito que la mujer o el varón que sea vista honestamente hablando de los de arriba sea bendito el Señor Jesucristo ni faldita corta ni vestidos cortos ni faldas rajadas que según la mujer va caminando va mostrando las carnes y varones carnales que algunos están en las iglesias y son carnales las miran las codician y caen en adulterio porque ahora hermano en el evangelio no es como en el antiguo estamento ahora de codiciar una mujer en tu corazón y estás adulterando ya con ella los adulteros no entran hermano eso es palabra de Dios como está en la Biblia y las hermanas vistan hermano honestamente usted ve mujeres hoy en día que el traje no está muy corto pero está tan ceñido que no puede ni caminar un milagro que no se caiga en capa su gran y con esos trajes bien pegados al cuerpo muestran las líneas femeninas y se vuelven codiciables a muchos hombres carnales que los hay por montones y el curso en el evangelio alabro Dios le ama mujer Dios quiere ser un instrumento de bendición ustedes son un instrumento de salvación un instrumento alabados a Dios de ejemplo usted de ejemplo nuestro ejemplo predica más fuerte que aún los mensajes que predicamos con nuestra boca nuestro testimonio nuestra conducta una vez una persona que le hablé le estaba hablando al señor yo le doy gracia que usted me hable de Cristo hay una hermanita que también me habla de Cristo nombró una hermanita de la iglesia esta que está muy llena de Dios y me gusta oírla porque cuando yo la veo veo por fuera que es cristiana pero me vieron a mí otra y yo le dije ¿qué vienen a ustedes? y están igual que yo fíjense con manos como la gente de abajo tienen ojos y ven por lo menos las cosas materiales ven y saben que tiene que ser distinto el de arriba al de abajo por eso Dios me mostró que le gritar al pueblo no imite las modas del mundo no imite las modas de los pecadores que la Biblia dice no toquéis lo inmundo y yo os acogeré y seré padre para vosotros y vosotros seréis para mí hijos e hijas dice el señor Dios todopoderoso bendito sea el señor Jesús se ha glorificado el nombre de Dios Dios demanda santidad por dentro y por fuera y usted dentro de este cuerpo usted está aquí adentro usted es un espíritu está ahí dentro y tiene un alma que está ligada al espíritu ahí formando una persona interior y tiene un cuerpo afuera tres tres y su espíritu tiene que ser santo por su espíritu que usted ora y tiene comunión con Dios y alaba y adora a Dios tiene que ser santo y el alma tiene que ser santa porque ahí tiene sus anhelos y sus emociones y entonces y el de afuera no tiene que ser santo si le queda alguna duda mire es porque está más ciego que Bartimeo sonríase que el señor le ama no seamos imitadores del mundo hermano estamos en el mundo pero no somos del mundo somos de arriba fíjense hermano Dios me ha mostrado dos puntos claves para todos mujeres y varones entra más en el asunto de la mujer que otra cosa pero el varón también está en el asunto dos puntos claves para que usted se viste usted se adorna la Biblia no dice que la mujer no se adorne dice que la mujer se adorne con sensatez eso dice la Biblia la mujer se adorne con sensatez en forma sensata no en forma abundante en forma sensata se han mostrado dos puntos claves que la mujer al arreglarse y adornarse tiene que tener en mente primero primero fíjelo cuidadosamente primero número uno la isla dice que todo lo que hagamos todo lo que hagamos de obra o de palabra lo hagamos en el nombre de Jesucristo y para gloria de Dios Padre para que entienda esto mejor mujer mujer cristiana usted tiene un esposo espiritual que es Jesucristo Jesucristo es su esposo espiritual usted mujer está desposada a Jesucristo ahora mismo oficialmente ya desposada la boda oficial viene allá arriba ya mismo pero usted está desposada ya con él aquí pues hermana quiere adornarse adornarse para Cristo que es el novio adornarse para Jesús que es el esposo espiritual suyo cuando se para frente al espejo dígale dirígeme lo dirigido por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios dirígeme que yo te agrade que como yo me arregue te agrade el Espíritu Santo prometió guiarnos a toda verdad hermano a todo lo prometió guiarnos pero pídaselo deje que el Señor la dirija hágalo para él él es su esposo eterno para él es que vivimos en él es que andamos en él es que nos movemos en él es que respiramos alabados a Dios pues déjelo a él que lo haga a él para que usted vea lo linda que usted va a lucir sonríe si puede mi alma te alaba Jesús y otro punto es pruebe todo lo que hace pruebe todo lo que hace con esta palabra de Dios pruebe que si lo que usted hace es sentir del Espíritu o es sentir de la carne suya oiga esto una vez había hablando con un grupo de ministros y luego yo me hizo una una pregunta que yo no hubiera querido que me la hiciera ni me gusta tocarla pero cuando el Espíritu muestra que hago una cosa la hago y esa persona me preguntó hermano y es pecado si una mujer se pinta hermano yo no soy el juez yo no soy juez a juzgar ni condenar a nadie pero mire le voy a decir una cosa porque usted lo juzgue usted por la palabra cuando lo hace es sentir de la carne o es sentir del Espíritu se quedó callado no me lo contestó y hay otro pastor con él y me miraba y se reía pero dígame hermano querido cuando sentir de la carne o sentir del Espíritu y él no contestaba y el otro dijo hermano sentir de la carne eso lo sabe cualquiera alabro se le llama pero la Biblia dice que el sentir de la carne es muerte y el sentir del Espíritu es vida y paz y el sentir del Espíritu 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 Gracias por ver el video.